Que impresionante, se veía espectacular, muchas gracias mi pez. Gracias a ti mi bruto. Hablamos, todo bien. ¿Estás pendientes para el otro lunes? Va. Todo bien. Cuando el amor te hace llorar, quieres morir. La soledad te abrazará, el dolor te atravesará, quieres morir. Te matará la realidad, no será fácil escapar, yo estuve ahí. Dices no volverás a amar, y en nadie más vas a confiar, yo estuve ahí. Y aunque tú creas que tú estás sola, quiero que sepas que yo estaría ahí. Te romperán el corazón, volverán mierda a tu ilusión, te harán sufrir. Cree que lo perdonarás, pero sabrás que te hace mal, yo estuve ahí. Te partirá el corazón, se volará de tu intención, te hará sufrir. Yo sé que esto suena cabrón, pero sabrás que ese cabrón no es para ti. Tú eres mi nena, y no estás sola, quiero que sepas que yo estaría ahí. Te partirá el corazón, se volará de tu intención, te hará sufrir. Sabes que yo te voy a amar Eres mi niña de verdad Vivo por ti Tus ojos son mi realidad Y nada nos va a separar Yo estoy aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video